En estos momentos acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme. En este momento acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme. En este momento acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme. En este momento acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme. En este momento acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme. En este momento acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme. En este momento de las ocasiones en las ceremonias pues das mensajes a la gente y esto de alguna manera entra dentro de ti y te hace sentir mejor. En este momento acercándome al lugar donde será la ceremonia, acompáñenme, acompáñenme. Es más bien una relación directa con la planta en la que te enseñan sus poderes del corazón. pero no hay misterios chamánicos. Es una ciencia muy precisa, muy exacta, aunque sea empírica, pero sí es una ciencia muy precisa. A mí me llegó hace unos diez años, por casualidad, acá en México, y fue una conexión tan fuerte e inmediata que me fue en la selva. Y ahí empecé a conocer maestros y me guiaron en el aprendizaje del utilizo de las platas. A mí me trajo tantos beneficios y tantas bendiciones que luego ya no te queda otra vez que compartirlas porque no lleguen a ellos. ¿Qué piensas tú de que estas medicinas, estas plantas que siempre nos han hecho bien, de hecho la mayoría de las medicinas pues vienen de las plantas, no? ¿Qué opinas tú de que sea un tabú? Aquí en México no lo es tanto, en Perú no lo es para nada, en Perú de hecho ha sido declarada toda la tradición de medicina tradicional, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno peruano. En Brasil ya también ha sido declarado Ayahuasca Patrimonio Cultural de la Nación. Acá en México no ha habido declaraciones en mérito, pero es algo muy normal. Todos los mexicanos tienen una abuela hierbera, una abuela de sueceros, es algo muy normal. Aquí no es considerado un tabú, es considerado tabú en occidente, pero realmente por una falta de información, luego por dos mil o más años de control de algunas instituciones religiosas. Aquí en América, en América Latina no es posible. Nosotros hemos dado y damos medicina a personas muy formales, personas que están involucradas en trabajos y en contextos muy formales y no se sorprenden para nada, al contrario, cuando toman la medicina la conexión es inmediata, y la conexión es muy rapidísima. No creo que aquí se ha sucedido. En occidente es considerado tabú, pero este es un problema de occidente. ¿Tú le recomendarías a la gente en la actualidad hacer este tipo de ceremonias para entrar en un poco de conciencia o en conexión con la Madre Tierra? O ¿tú piensas cómo ves la situación actual en cuanto al espíritu, el alma, el cuerpo? Yo recomendaría a la gente encontrar conexiones espirituales. Recomendar este tipo de práctica no es bueno, no es necesario. Me decido que puse una práctica de repente tan fuerte que nadie te la puede receptar. Si en tu camino llegas a encontrarte con este tipo de práctica y se das, mi visión personal es que todos deberían de tomar un vasito de ayahuasca, uno al año, por derecho de nacimiento, pero no se puede. Realmente nadie la puede receptar, nadie le puede decir a alguien más, tú necesitas esto. Es algo que te llega, si te llega a entrarle con fe, con confianza, sí puede traer muchos, muchos beneficios. Pero así como que promocionarla como panacea o como solución a los males del mundo, no. Además, como trabajan las plantas, trabajan en sinergia entre ellos, en sinergia con la energía de quien la toma. Entonces nunca puede estar seguro de los resultados o nunca puede estar seguro que ese sea el momento exacto. Solo el directo interesado puede sentir. Yo de hecho no hago ningún tipo de producción. Cuando llega la gente ahí lo practica. Claro. Muy bien. Yo. Ya. Tiene. Yo. No lo que había books. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo soy Julio y me encuentro con Verónica Valiente. Muchísimas gracias por la experiencia que he recibido. Gracias a ustedes. ¿Qué sientes tú de hacer esto? A mí me encanta. Es parte de mi vida. Y el poder compartirlo con toda la gente que llega es el regalo más maravilloso que puedo tener. Todo espero. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!